En el occidente en alerta están las autoridades del municipio de San Jerónimo, tras los recientes ataques en contra de la policía en Antioquia. Temen que la estación de esa localidad y sus uniformados sean el siguiente objetivo del Clan del Golfo. En San Jerónimo hay alrededor de 20 policías que brindan seguridad a más de 15 mil habitantes y a los turistas que llegan cada semana. La Fuerza Pública teme un ataque por parte del Clan del Golfo. Lamentablemente hay que decir que tenemos esa amenaza latente, está esa alerta donde manifiestan que pueden atacar o el comando de la policía o atentar contra nuestros policías. Entonces lo lamentamos, igual estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger nuestra población y para proteger nuestros policías. Según el alcalde, actualmente la Fuerza Pública no puede cumplir su misión con tranquilidad debido a ciertas restricciones originadas en las amenazas. Hay temor y entre los mismos policías hay un temor porque debido a esta alerta incluso tenemos recomendaciones para no hacer desplazamientos a la zona rural. Es una de las estrategias para evitar algún antetado contra ellos, entonces es lamentable. El alcalde pidió más policías para el municipio, dado que la población se duplica con los turistas.